Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate, soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este video sobre mi país Natalia, Lituania, o para ser exactos, sobre las mascotas en Lituania, o para ser aún más exactos, sobre los microchips, si son obligatorios, no son obligatorios, si no, algunas cuestiones, o sea, relacionadas con el tema, así que si les gustaría escuchar todo sobre el tema, bueno, un poquito sobre el tema, pues quédense a ver este video. Y bueno, creo que este tema nunca lo había tocado, al menos yo no lo recuerdo, sí he hablado sobre los animales en Lituania, pero bueno, animales salvajes, el día de hoy el tema es, o son las mascotas, mucha gente tiene mascotas y obviamente hay muchos países aquí en este mundo y cada país pues tiene sus reglas o sus leyes, reglamentos, lo que sea, digamos así, y pueden ser diferentes a lo que uno a lo mejor está acostumbrado a en su país y aparte va cambiando la cosa, ¿no? A lo mejor lo que, no sé, hace un año no era pues una ley o algo obligatorio, digamos así, ya lo es, no sé, este año por ejemplo, ¿no? O será a partir del próximo año, así que las cosas van cambiando, así que obviamente lo que, la información que les voy a compartir el día de hoy pues es una información pues, pues más o menos reciente de ahora, por así decirlo, si algo cambia dentro de unos meses o dentro de unos años, bueno, este sería, bueno, se trataría de actualizar tal vez esta información y ya sea, o sea, si sigo grabando videos obviamente o que ustedes la busquen si ven este video dentro de 5 años, por ejemplo, ¿no? Y bueno, les platico que cuando yo vivía en Lituania, o sea, me hice 30 años, digamos que viví en Lituania, eso de los microchips antes, hace mucho obviamente ni existía, ¿no? Cada quien tenía, si es que quería una mascota, sea perro, gato, loro, lo que sea y nadie hablaba sobre los microchips ni nada, o sea, no existía, yo creo que en ningún lado del mundo, en ningún país, digamos que existía, poco a poquito obviamente las cosas fueron cambiando y fue apareciendo tal cosa como pues microchip, digamos así, y la cuestión de implantárselo a las mascotas, se supone que se implantan, yo creo que en todos los países, como por comodidad en el sentido de que si tu perrito, por ejemplo, se te escapa y alguien lo encuentra, o tu gatito, por ejemplo, y alguien lo encuentra, lo puede llevar a una clínica veterinaria, pues la más cercana, por así decirlo, y ya gracias a esto, a que trae el microchip, bueno, los de la clínica, digamos así, el veterinario de la clínica puede buscar pues quién es el dueño y devolvérselo, digamos así al perrito o al gatito, por ejemplo, ¿no? Porque si traen collares, porque muchas veces la gente si les ponen collares, pues se puede perder, ¿no? Se puede romper, se puede caer por la razón que sea, digamos así, y pues es mucho más difícil, digamos, que ubicar pues o encontrar a tu mascota, ya sea tú mismo o que otra persona que la encuentre, pues saber quién es el dueño. Y bueno, entonces, en Lituania sí es obligatorio eso de la implantación de los chips en gatos, perros y hurones. Las demás mascotas por el momento no están en la lista, es decir, si ustedes tienen, no sé, un animal como más exótico, tal vez, no sé, una serpiente, por ejemplo, ¿no? O alguna ave, por así decirlo, este, no, no están obligados a ponerles chip, digo, las cosas pueden ir cambiando, obviamente. Por el momento solamente son perros, gatos y hurones y esta ley, estuve viendo, tiene, digamos que tres años, tres años y unos meses. Entró en vigor en el primero de mayo de 2021, así que tres años con unos cuantos meses. Y pues, digo, en cada país es diferente. En México, no sé si fue el año pasado o este año, por ahí vi que también creo que entró en vigor una ley parecida o igual, digamos así. Y pues se supone que los gatos, perros y hurones, o sea, tienen que tener este chip, o sea, se les tiene que implantar, digamos así, dentro de los cuatro primeros meses, o sea, posteriores a su nacimiento. Así que sí, por ejemplo, ustedes son los dueños de, no sé, un perrito que acaba, una perrita, ¿no? Que acaba de dar, digamos, a unos cuantos perritos a luz, digamos así. Este, y se van a quedar con ustedes los primeros cuatro meses, ustedes se tienen que encargar de implantarles ese microchip. Creo que aquí, creo que no lo tengo anotado, al menos no lo veo, pero creo que estuve viendo que ya si ustedes, por ejemplo, compran el animalito o lo, no sé, de un albergue, por ejemplo, este lo toman, los tiempos son un poquito diferentes, digamos así, pero este, si ustedes son, pues, o sea, en su casa, digamos así, nacieron los perritos o los gatitos o los hurones, digamos así, ustedes se tienen que encargar de implantarles los microchips dentro de los primeros cuatro meses. Y la pregunta es, si sí existen las multas por no hacerlo, y si existen las multas, las multas por infracción, así se llama, de la ley de bienestar y protección animal, pueden oscilar entre 30 a 550 euros, de qué depende de si les van a dar una multa de 30 euros o de 500, la verdad es que no sé, a lo mejor si se repite la infracción, quisiera pensar, este, se va subiendo tal vez a la multa, sinceramente no sabría decirles, porque no, no vi esa información donde yo al menos estuve buscándola, digamos así, buscando la información sobre eso de los microchips, pero bueno, para que tengan en cuenta, por si ustedes se van a Lituania y se compran tal vez un animalito o se lo llevan, por ejemplo, a Lituania, este, su mascota, la que tienen, no sé, en México o en Argentina, donde sea que viva, pues, este, sepan que su mascota tiene que tener un microchip, de eso, de hecho, estuve leyendo que, este, si ustedes quieren viajar con su animal, o sea, si viven en Lituania, no, este, si quieren llevarse a su perro, por ejemplo, este, ya sea porque quieren llevar solo de viaje, no sé, a España, por ejemplo, no, este, de vacaciones, o porque si es su mascota de, este, de compañía, por así decirlo, porque hay gente que lo requiere, digamos así, por ciertas, pues, enfermedades, digamos, para que les avisen, entonces sus mascotas sí tienen que tener obligatoriamente, sí o sí, digamos así, este, el microchip, porque vamos a ser sinceros, si alguien, no sé, vive en un pueblo y tiene un perro por ahí corriendo, ladrando, no creo que esa gente, esas personas tengan esos perritos y gatitos con microchip, sinceramente, en la ciudad es un poquito tal vez más fácil y puede que sea un poquito más riguroso, pero, este, si una persona, digamos así, que viva en un pueblo y tenga un perrito por ahí corriendo un gatito, se lo quiere llevar a otro lado, a otro país, sí es obligatorio que tenga el microchip. Ahora, la pregunta también son, obviamente, los costos de, este, pues, porque esto no se hace de a gratis, ¿verdad? Digamos así, o sea, cuánta cuesta la implantación de un microchip y, este, aparte se tienen que registrar en el registro de animales también, así que no solamente es el microchip, sino que hay un registro, registro de animales y, pues, estuve leyendo que depende de, de la ciudad donde se haga, digamos así, en Vilnius, que es la capital, cuesta la implantación entre 18 a 30 euros, o sea, depende de, de la clínica veterinaria, supongo, obviamente, porque es donde se hace esto. En Conasa cuesta entre 12 a 40 euros, en Panavegis, que es la quinta ciudad más grande de Lituania, este, cuesta más barato, entre 10 a 20 euros. Estos precios son de hace unos años, o sea, de hace tres años, cuando justo entró en vigor esa ley. Obviamente puede que se hayan, hayan subido un poquito los costos, digamos, de, de, de ese servicio, por así decirlo. Pero como sea, para que sepan, o sea, más o menos tengan una idea de cuánto, pues, les gustaría, digamos así, o le cuesta a la gente en Lituania, pues, implantar los chips a sus mascotas. Y pues, hasta aquí este videíto, pues, más o menos conciso, porque yo quise, pues, compartirles la información como la más importante, ¿no? Si sí existe una ley, cuándo entró en vigor, cuánto cuesta, las multas y todo esto. Déjenme saber si en sus países o en el lugar donde ustedes viven existe una ley así, a partir de cuándo, pues, las multas, lo que ustedes sepan o tal vez puedan investigar. También me gustaría saberlo. Obviamente, compartan, por favor, este video con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, y sobre este tipo de cuestiones. Ahora sí que pienso que diarias, porque, bueno, mucha gente tiene mascotas y realmente, pues, es parte de la vida diaria, digamos así, eso de los microchips. Pero, ojo, como dije, habrá lugares más, tal vez, rurales, donde la gente, pues, sinceramente, tiene a sus perritos allí corriendo y gatitos corriendo también, trepando por todos lados, y no creo que tengan microchips. En las ciudades, obviamente, es donde más, digamos, que uno puede estar tal vez al tanto, estar checando, revisando, o sea, ciertas instituciones, digamos así, ese tipo de cuestiones. Bueno, pienso yo, esta es mi opinión, obviamente. Y, pues, también, por favor, denle me gusta al video. También, pues, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Si tienen dudas, preguntas, peticiones, me las pueden dejar debajo de este video, en los comentarios. Y, como siempre, se me cuida mucho, les mando besos y abrazos, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.